En el mar siento la caricia breve de la espuma, marea que revienta en la estrellera, cresta de olas tibias, o no salía, vaya mujer, y en tus aguas humorosas, me dio. Suspiros del mar, en la aurora eres rocío, de flor y espuma, en la tarde eres como un arco que lanza la mente y dice adiós a la mañana, entre sus espíritus y arcos te alejas dejando la estela de la vida.